A los maestros a veces también suele pasarnos, nos quedamos en el mismo lugar casi haciendo parte del paisaje, justificando las mismas prácticas, haciendo cosas sin duda muy buenas, pero desconociendo muchas veces que las podemos hacer mejor. Incluso nos negamos a confrontarnos para evitar la molestia de sentirnos cuestionados. Terminamos creyendo que se educa para la competencia y no para la vida, que se educa para aprender datos, cifras, reglas, una serie de condiciones y no para la solidaridad, la libertad y la alegría.